Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Hiraldo, inició la Feria de Manizales, un primer día con muchos eventos, mucha participación ciudadana, balance de este primer día. Bueno, muy buenos días, un saludo para todos. Tuvimos un inicio de feria positivo, ni un homicidio, no tenemos robos denunciados, ningún hecho grave que lamentar desde el punto de vista de seguridad. Y arrancamos con muchos eventos. Primero la gran cabalgata que tuvo, según los organizadores, un poco más de 4 mil caballos y caballistas que desfilaron de la mejor manera desde la Plaza de Toros hasta San Rafael. Salieron a la una de la tarde y terminaron cerca de las 10 de la noche. El último caballo desembarcó a medianoche, o más bien embarcó para irse a medianoche. No tuvimos heridos, ni nada grave que lamentar dentro de la cabalgata. El tema de tránsito funcionó mucho mejor que el año pasado. La Panamericana no colapsó como era tradicional. Organizamos bien la cosa, eso funcionó muy bien. En el tema del maltrato animal estuvimos muy pendientes. 10, 20 caballos no dejamos salir al principio de la cabalgata porque no cumplían con los requisitos mínimos de salud para poder desfilar. Dentro de eso cogimos 6 caballos que fueron maltratados dentro de la cabalgata. Los 6 caballos fueron retirados de la cabalgata. Dos de ellos decomisados y los otros devueltos pero por fuera de la cabalgata. Y yo creo que la cosa funcionó de la mejor manera. Luego tuvimos el pregón de la feria que es el evento donde se da la apertura oficial de la feria. Se leyó el pregón. Tuvimos un show de espectáculo muy bonito de pirotecnia. Y por supuesto el gran concierto, el primer gran concierto con 10 mil personas en la Plaza Bolívar. Fue Willy Colón que estuvo por cerca de dos horas cantándole a Manizales, haciéndonos gozar del mejor show y de la mejor Feria de América. Artistas internacionales todos los días tendremos y así empezó muy bien la Feria de Manizales. Hoy tenemos de todo. Hoy tenemos primero el desfile de las naciones o de bienvenida más bien que es entre el cable y la plaza de Bolívar. A las 10 de la mañana dentro de muy poco va a iniciar. Por la tarde tenemos la gran muestra de velocidad de karts en la Santander. Vamos a tener a Chacamán que es el piloto más importante de Colombia tal vez en este momento. Y lo vamos a tener haciendo demostración de F1, vamos a tener carros de Indy, vamos a tener carros de NASCAR, vamos a tener karts corriendo en la Santander de dos y media a cinco de la tarde. Ya abrimos la arriería, ya abrimos, hoy tenemos gran concierto en la Plaza de Bolívar. Hoy tenemos a Wilfrido Vargas y Sergio Vargas. Y en la arriería vamos a tener a Fruko y sus testes. Va a ser una guerra grande de super conciertos en la ciudad. Las carpas ya abrieron. Bueno, tenemos de todo para que la gente viva, vibre y disfrute de la mejor Feria de América. Y como siempre, 1.200 policías de la Dipol y 1.000 policías de la Metro de Manizales protegiéndonos para que la seguridad de cada uno de los visitantes y de los propios sea la mejor. El comportamiento y el buen disfrute, el principal mensaje que celebra entrar a la comunidad. Siempre, siempre los manizaleños mostramos que somos los mejores anfitriones del mundo y nos comportamos muy bien. Y tratamos muy bien nuestros turistas y visitantes, que ya son un poco más de 100.000 los que han llegado a la ciudad.